Hola amigos, bienvenidos a un video más. Hoy te llevaremos a conocer un lugar mágico, como es Antigua, Guatemala. Antigua es un lugar para los amantes y apasionados del arte, la historia y paisajes. Tres cosas en un mismo lugar. Toda la ciudad de Antigua, Guatemala, es una obra de arte que transporta al pasado. Ven, acompáñame. Comenzamos nuestra aventura visitando el Cerro de la Cruz. Desde el Cerro de la Cruz, ubicado al nororiente de la urbe, la Antigua Guatemala se ve impresionante. Admirable es también el emblemático volcán de agua, que ha sido testigo de las glorias y caídas de la población. La belleza de esta ciudad radica en cada uno de sus detalles. Los que la visitan quedan maravillados con sus atractivos históricos, antiguos templos y monasterios que forman parte de su legado. Luego de haber sufrido varios terremotos, ha permanecido detenida en el tiempo y es admirada por sus calles empedradas, casas coloniales, monumentos civiles, leyendas y tradiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 1524, se funda Santiago de los Caballeros. En el Cerro de la Cruz, encontramos este hermoso monumento a Santiago Apóstol. A un costado del Cerro de la Cruz, al nor poniente de la ciudad, se encuentra la ruina de la iglesia del Manchén, destruida casi en su totalidad por el terremoto que ocurrió en 1773. La iglesia del Manchén se construyó en el año 1565 por los herreros y carpinteros de aquella época. En la actualidad de la iglesia del Manchén, solamente quedan estas ruinas abandonadas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Estamos llegando al parque central llamado Plaza Mayor. Te hablaré un poco de la historia de Antigua. Antigua Guatemala, o simplemente Antigua, es una ciudad en el altiplano central de Guatemala. Entre 1543 y 1776 fue la capital colonial española de América Central. En el altiplano central de Guatemala, entre 1543 y 1776, fue la capital colonial española de América Central. Y es famosa por su arquitectura colonial en buen estado de conservación, así como un gran número de ruinas de iglesias coloniales. Antiguos templos y monasterios forman parte de su riqueza. Fundada el 10 de marzo de 1543, la Antigua Guatemala fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1979. La ciudad de Antigua Guatemala fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por 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 la Humanidad. Para conservar su arquitectura colonial y sus ruinas protegidas por el patrimonio mundial de la UNESCO, desde el año 1979, en Antigua, descubrirán la riqueza agradable y pintoresco de la ciudad con sus calles de piedras. chodzi con dro Guerra de la Humanidad por la Humanidad por la humanidad. bueno amigos espero les guste este vídeo suscríbete para más vídeos como este